México volvió a presentar un nuevo récord diario de contagios por la COVID-19. Así lo aseguraron las autoridades sanitarias que confirmaron 8,438 nuevos casos positivos para un total de 370,712 en el país latinoamericano. La cifra ha sido la más alta reportada para un día desde el inicio de la pandemia el pasado 28 de febrero. Además, se confirmaron 718 nuevas muertes, por lo que ahora México acumula 41,908 defunciones. El récord de casos confirmados anterior era de 7,615 contagios y ocurrió el 18 de julio, mientras que el 9 del mismo mes se habían registrado 7,280 contagios. De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, México es el cuarto país con más fallecidos y el séptimo con más contagios, muy cerca de rebasar a Perú que se encuentra sexto en ese ranking. El aumento de contagios en la última jornada representó el 2,2%, mientras que los decesos crecieron un 1,7%. Las autoridades sanitarias han señalado anteriormente que tanto contagios como decesos reportados no ocurrieron en las últimas 24 horas, sino que están distribuidos en las últimas dos semanas y se registraron hasta este día. El director de Epidemiología de México José Luis Salomía informó que hasta este jueves 236,209 personas se han recuperado de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Además, indicó que en el país existen 89,547 casos sospechosos en espera de los resultados clínicos y hasta ahora han sido sometidas a estudio 873,608 personas, de las cuales 413,349 tuvieron un resultado negativo.